Cierren los ojos, cierren los ojos, no hagan trampa, uno, dos y tres, esto es para Maite, esto es para Maite, ábrelo, quédate sentado, Maite abre, tiene mucho scotch tape, ya yo lo abrí, Maite, Maite, ay que lindo, ay dáselo, ay que lindo, ay que lindo, dile gracias a tía Baba, te gusta, si, te gusta, she likes the shoes more, Maite, enséñame lo que tienes en la mano, oh, besito, oh, oh, and she's coming to show us, wow, 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 she likes the box, coja, chica, esto es tuyo, Maite, ok, cierren los ojos, This is so cool, I'm gonna make them share this though, this is for the two of them, well, it's a two pack anyways, I gotta hide one, oh my gosh, I'm crazy, better to, oh gosh, oh, maybe I'll give it, oh, I guess you can't really split it, ok, you see, I was trying to be frugal, and give them, and space it out, how do you, wait, let me see, minuto, well, let's just, all right, we're just doing this, all right, it's all good, you don't always need to be frugal, ok, uno, espera, Maite, quédese ahí, wow, y, espera, espera, y tres, uy, qué lindo, es como Legos, pero, pero más, más divertido que Legos, porque puedes hacer más con ellos, no, mira, no, 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 esto es para los dos, es para Mayito y para mí, para compartir, no, 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 los dos son para los dos, I could have split it so easily, dang, oh, well, los dos son para los dos, ok, ¿cómo se le dice a Lela? gracias, 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 pero para los dos jugar, para los dos, eso es, eso, los dos, ustedes lo van a compartir, no, los, 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 ni ese es de él, ni ese es tuyo, pero no lo abran los dos a la vez, que se pierden las piecitas, si, lo vamos a abrir, después si lo van a abrir, lo podemos llevar a Big Bear, no, si, para que jueguen allá, claro, bravo, cuidado, oh, Dios, ¿qué se dice? y gracias Lela, alright friends, thanks for watching, if you enjoyed this video, hit the like button, leave a comment, follow, subscribe, share, we love ya,